Para el 25 de mayo. 25 de mayo, le digo, que estamos hablando de la fiesta pátria por excelencia, el comienzo de la Argentina. Y siempre decimos que hay argentinos no solamente aquí, en nuestra tierra, sino también por el mundo. A ver, ¿reconocen dónde estamos? A ver, ¿viajaron a esa ciudad? Les digo, está en el norte de Europa. Ah, capital de un país escandinavo. Sí, capital de un país. Escandinavo. Empieza con H la capital. Sí, y recibe una vocal. Exactamente. Es Helsinki. Helsinki, que hace muchísimo frío casi durante todo el año, que tienen, creo, más días oscuros que diurnos, en este caso. Pero que, fíjense, es una de las capitales por excelencia del mundo, con calidad de vida, con grandes indicadores, con índice de desarrollo humano bien elevado. Y por eso es elegido por muchísimos en el mundo, y sobre todo los argentinos. Francisco y Pablo, a quienes vamos a recibir en esta mañana de domingo, ya buenas tardes para ustedes, sé que pasó el mediodía. Si yo les digo, a ver, van a abrir un restaurante, dos argentinos y seguramente un grupo de argentinos, ¿qué nombre le pondrían? Antes de hablar con Francisco y Pablo, ustedes, ¿qué nombre le pondrían? Uy, me agarraste. Un nombre bien argentino. Bien argentino. ¿A qué au? Lo que quieran. Asociación libre. Un nombre bien argentino, Diego. Diego. Ay, me mataste. Algo que tiene que ver con la bomba. Algo reciente. A ver, ustedes, empieza con M. ¿Cómo se va a llamar al restaurante? Ahí está. ¿Se va a llamar muchachos? ¡Muchachos! ¡Muchachos! Muy bien. Somos campeones del mundo. Francisco, Pablo, buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros. Maxi, Maxi. Pablo, mi hermano. Ah, Maxi, Maxi, muy bien. Tenía Francisco, Pablo, Maxi. Bueno, son el grupo de argentinos que está en Helsinki, capital de Finlandia. Primero, ¿por qué eligieron este nombre? Entiendo por qué, pero lo van a explicar ustedes. ¿Y por qué un restaurante? A ver, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, en realidad se dio esto justamente en el mundial. Yo ya tenía decidido y pensado abrir un restaurante hace tiempo. Además, abrí uno en Santa Fe, en Argentina. Y me dedico a la gastronomía hace varios años. Varios años, lo hice en Brasil y en otros lugares. Y surgió el tema de, bueno, que estábamos, nos juntábamos en el mundial, hicimos una peña de argentinos. Y nada, era como que todo el mundo sentía esa necesidad de abrir un restaurante. Y eso fue una de las decisiones, digamos. El motor. La clave, el motor, digamos. La necesidad de encontrarse los argentinos. ¿Es una comunidad muy grande o son poquitos los argentinos? En Finlandia. No, somos pocos. Somos entre 250, 300. Poquitos. En toda la furia. Por eso la necesidad de encontrar un lugar común, ¿no? De reunión. Los argentinos somos, ustedes lo sabrán, ¿no? Muy amigueros, muy familieros. Y estar en la distancia, en sociedades muy antagónicas a la... Por ejemplo, a la porteña, donde vivo yo, ¿no? Pero, ¿cómo se siente vivir en otro país, estando tan lejos de sus raíces, su familia, sus afectos? Y, bueno, es todo un desafío, sobre todo al principio y cuando hay ciertas cosas que son muy adversas como para nosotros, ¿no? Como puede ser el clima, la oscuridad, ¿viste? La nieve. Sobre todo la oscuridad. Cuando no ves el sol, medio que pega, ¿no? Claro. Pero después la verdad que es cierto, tratamos de encontrar amistades, ¿viste? Tratar de juntarnos, tratar de estar... pasar tiempos juntos. La verdad que el mundial nos unió mucho, creamos una linda amistad, empezamos a tener estas charlas, ¿viste? Che, estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. Y, bueno, y ahora es una realidad. Está pasando. Y, nada, también es ese, la idea es que venga a ser un punto de encuentro, no solo para argentinos, sino también para finlandeses, gente de la comunidad latina que quiera pasar un buen rato, tomarse alguna cosita, comer una empanadita. Eso te iba a preguntar, ¿por qué? Porque tenemos en nombre muchachos, sumamente representativos, somos campeones del mundo, pero ¿cómo va a ser ese restaurante? ¿Alguna ambientación particular? La carta, comida típica argentina. Comida típica argentina, sí, la ambientación, como verás, tenemos en el techo, lo tenemos a... Está en los Diego y Messi. Está en Diego y Messi. No hay dudas que son argentinos ahí. Total, total. Ahí atrás hay como un arte abstracto, ¿no? Sí. Lavamos un arte abstracto con los colores argentinos, celestón, el sol amarillo. Sí, tenemos a Messi en el techo, Messi con Maradona. Y a la pintura de Miguel Ángel, representada con la cara de Maradona. Dos burros, no digamos cuál es porque no sabemos dos burros, pero esa. Se veía bien para pintar en el techo. Ahí está, ahí está, ahí la vemos en el techo. Y después sí, la verdad, mirá, abrimos ayer por el primer día. ¿Y cómo le fue? Perfecto. Muy contento. Bien, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muy contentos. Estamos en ese proceso todavía. Ayer fue la apertura, pero el día 3 abrimos para... Así, tiramos la casa por la ventana. 3 de junio, 3 de junio, ¿no? El Open Party, o sea, la fiesta de apertura y también queremos hacer una fiesta de apertura del verano. Como sabrás, así acá... Acá el verano es... Ustedes tienen que disfrutarlo porque dura poco. Tenemos que disfrutarlo, sí. Lo estamos disfrutando, ya lo empezamos a disfrutar. ¿Lo están disfrutando? Y me decían recién empanadas, ¿qué más? A ver, deleitanos con comida típica argentina. Tenemos empanadas, tenemos picadas, tenemos algunas carnecitas, algunos cortes. ¿Entraña? Tenemos una entrañita. No puedo decir nada porque es la sorpresa. Ah, es sorpresa. Bueno, perdón. Pero traemos suerte, no somos Mirta Alegrán, pero traemos suerte. No, no, no hay problema. Es así, nosotros abrimos una parte del restaurante porque es gigante. Tenemos dos partes, dos pisos. Un subsuelo, digamos que ahí caben 100 personas. Y tenemos la parte de arriba con otro bar también que caben 100 personas. También junto con la terraza, ¿no? Con la parte de la vereda. Y nada, la idea de nosotros era sorprender más que todo para, después de la fiesta inaugural, de poder sorprender a todo el mundo con nuestra parte, que es la parte del subsuelo, que va a funcionar como más restaurante, que ahí va a ser a la carta. A la carta. Tenemos un equipo de chef excelente de Argentina, entonces eso es una tranquilidad. Éxito asegurado van a tener, descuento que van a tener éxito asegurado. Ahora, chicos, para elegir esta carta argentina, ¿tuvieron en cuenta un poco qué es lo que, más allá de tener en cuenta la comunidad argentina en Finlandia, por supuesto, pero digo, ¿a qué le gustan los finlandeses de Argentina? Porque seguramente hicieron ahí un estudio y me interesa saber eso, si les gusta algo en particular. Y por el otro lado, si tuvieron algún tema de, bueno, de dificultad a la hora de conseguir algún tipo de alimento o de condimento típico nuestro. Bueno, no, dificultad no tuvimos ninguna, por suerte. Pudimos conseguir todo lo que necesitábamos. Y, bueno, con los finlandeses, yo hace seis años que estoy acá, soy profesor de jiu-jitsu, interactúo bastante con la cultura de acá. Tengo, la mayoría son amigos finlandeses. Y, bueno, ya de ahí saco mucha información sobre ellos, sobre lo que saben de la Argentina. Y fue también otro motorcito, digamos, que me hizo impulsar a abrir esto porque también ellos estaban como necesitando algún lugar así, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí, realmente nos... Caemos muy bien como argentinos en este lugar. Muy bien, demasiado. Pero, ¿qué plato nuestro les gusta a los finlandeses, que los vuelve locos? Y nosotros, por ejemplo, carne, eso saben, comemos mucha carne, mucho asado, mucha parrilla. Ellos asocian, decía Argentina, carne. Carne. Exacto. ¿Tenemos carne? Sí, tomámonos. Sí, ayer fue la primera vez que mucha gente probaba empanada y es la receta de mi mamá. Y eso también fue una decisión de qué ponemos en la carta. Y, bueno, yo extraño las empanadas de mi vieja, yo extraño las... Las milanesas de mi abuela. Claro, fue la hermana, sí. Muy bien, es efectivo, es efectivo. Justamente hace cinco años que están más o menos por Finlandia, ¿no? Sí, cinco años. Justamente hablaban de las comidas típicas que más extrañan. Mandale un beso a tu mamá, no sé cómo se llama, aprovechá y mandale un beso. Graciela, Cuchi, le decimos, así que... Graciela. Fue un éxito tu receta acá, mamá. Gracias, Cuchi. Bueno, que traiga para acá si quiere empanadas, que las recibimos bien. En este caso, les iba a preguntar, ¿qué es lo que más extrañan de la Argentina y también lo que menos extrañan de nuestro país? Bueno, yo lo que, más allá de los afectos familiares, las amistades, extraño mucho ir a la cancha, la verdad. ¿De qué club? A ver, ¿de dónde? ¿A qué cancha? Yo soy de Boca. Bueno, bien. Como el 9% del país. Sí, bueno. Es moleno. Es moleno. Bueno, extraño ir a la cancha, eso extraño. Más allá de las cosas, de las amistades y la familia, ¿no es cierto? Y lo que menos extraño, mirá, yo vivía en congreso. Viví mucho tiempo en congreso, a la vuelta del congreso. Y bueno, es una zona un poco caótica, ¿no es cierto? Piquetes, ¿no? Piquetes, cocinas. Sí, sí, sí. Mirá, a veces lo extraño, porque acá dentro de todo, esto es un lugar muy silencioso, ¿viste? Por más que estamos en Helsinki, que es la capital. ¿Te falta ruido? ¿Te falta lío? ¿Decís? Y a veces me necesito, ¿viste? Un bocinazo. Un bocinazo. Ese es el título, a veces necesito un bocinazo. Total, me gusta, bien. Cierro con esto, chicos, cierro con esto y les agradezco el tiempo y obviamente el éxito para... Sí, para vos, sí, que soy hinchada de... ¿De dónde, a ver, de dónde? ¿De Chicago? De Colón. Ah, de Colón. Y también lo extraño. Ahora, hermano, un saludo a toda la hinchada de Colón y a mis amigos también. Muy bueno. Muy bien, enviados. Cierro con esto bien cortito y les agradezco y les deseo el mejor de los éxitos para este emprendimiento, que sigan apostando siempre por más. Si les digo palabras, inflación, dólar, inseguridad, y recién me spoileabas una, Piquete, ¿qué sienten? ¿La extrañan? Bueno, mira, justamente Europa está atravesando un proceso inflacionario que en los últimos años no venía siendo frecuente. Así que, bueno, parece que la inflación no sigue a nosotros en algún punto. La van llevando por el mundo. No solo es parte de la cultura nuestra que estamos tratando de transmitir también acá. Y después, ¿qué más? ¿Piquete? Piquete, dólar, inseguridad. Bueno, dólar acá tenemos los euros. Inseguridad acá no hay. La hay, es muy baja, ¿viste? Pero hay otros problemas también, ¿viste? Acá es una sociedad que tiene problemas con el alcohol, problemas con la depresión, otro tipo de problemas. Cada sociedad calcula que tiene sus problemas y, bueno, van viendo cómo afrontarlas. Nosotros, esas palabras que dijiste, nosotros las tenemos en el día a día, sabemos. No vivimos en burbujas, sabemos lo que pasa en Argentina, estamos al tanto. No nos es ajeno. Pero, bueno, la realidad nuestra ahora está acá y, bueno, es distinta, pero no nos olvidamos tampoco de dónde venimos. Para eso abrimos este restaurante en el cual esperemos que la inflación no pegue tanto, ¿no? Esperemos que los acompañen. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Lo dije recién. El mejor de los éxitos, rompanla y háganos quedar bien. Y si estamos por esa parte del mundo, seguramente los visitemos por ahí. Bienvenido. Nos esperamos a todos. Muy bienvenido. Suerte con ese proyecto. Muchas gracias. Buen fin domingo. Chau, chau. Chau, chau.